Hola amigos de Posta, en un día con, estoy con Joana Guadalupe Grande, quien es enfermera de Miller Hospital y nos va a platicar cómo es su día a día, esos detalles que uno no ve y nos va a platicar aquí en Posta. Y aquí estamos con Joana. Joana, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bien, bien. Qué bueno Joana, oye quisiera que me platicaras un poquito cómo inicia tu día, cómo empieza tu día de enfermera aquí. Pues llegamos aquí a la estación de enfermería y tenemos que checar un expediente. ¿Qué podemos ver en el expediente? Aquí vienen los signos vitales, medicamento que se le administra al paciente y pues nuestro reporte de cómo vemos nosotros al paciente. Y en el expediente pues vienen todas las indicaciones y los laboratorios o estudios que se le haga al paciente. Muy bien Joana, después de ya checar el expediente de todo lo de los pacientes, ¿a dónde te diriges? ¿A dónde vas? ¿Qué es lo que sigue? Ir a las habitaciones a tomarle signos vitales a los pacientes y ver que estén bien. Muy bien. Después de los signos vitales y todo, ya me comentas que vas a los pacientes, vas cuarto por cuarto. ¿Cómo puede ser el proceso? Pues entras a la habitación, te presentas con la paciente, le tomas los signos vitales y vaya lo que se vaya haciendo, si es cesárea, pues hay que ayudarlas a levantar, dependiendo de la patología que tenga el paciente. Muy bien Joana, ¿me podrías platicar cómo es el proceso de sacar sangre? Ese es lo que sea. Ponemos los guantes. Luego el torniquete. Voy a poner aquí el tobacito, voy a dar un apretón. Ponemos tantito alcohol, limpiamos, ponemos la jeringa y así, ahí va un piquetito, disculpame. Y ya. Oye, muy buena mano enfermera, muy buena mano. ¿Dónde la mano? Ahí está. Y ya se llevan a… Sí, ya estás, ¿viene el laboratorio por ellas o las llevamos? Algo que me llama la atención y pues sí, todos los días estás tratando con personas y lo que decías, las emociones que traen cada quien. ¿Cómo aprendes Joana a sobrellevarlo? Porque a veces uno se puede tomar las cosas personal, o sea, todos tenemos problemas, ¿verdad? ¿Cómo haces como que para equilibrar eso? No, pues este… Si hay problemas en casa, se quedan en casa, el trabajo es aparte. Y pues aquí, como te digo, hay que entender a los pacientes, a los familiares, pues por el momento que están pasando y pues darles más bien por el lado de… para no ocasionar problemas, vaya. Porque pues nosotros estamos para ayudarlos, no para… se les explica y ya cambian su forma de parecer. Ya después de estar con el paciente, que ya lo atendices y todo, ¿qué más puedes hacer? ¿Cuál es tu rutina? Que igual podemos… si podemos caminar un poquito, ¿qué es lo que haces? En la habitación es… y pues nada más es de… vas a la habitación, le tocas y pasas buenos días y ya. Te digo, te presentas con el paciente y todo, la enfermera, cómo te llamas, buenos días y luego ya. Te regresas, vayas a tu estación de enfermería a seguir con el expediente o preparar medicamento o así. Y Joana, ¿me podrías platicar cómo es la preparación de un medicamento? Sí, pues normalmente aquí pues llegas y que si le toca algún medicamento al paciente, pues hay que prepararlo. Abres la jeringa, el medicamento, pues lo cargas. Normalmente lo rotulamos y lo ponemos aquí en una charolita. Ya cuando hay que ir a administrarse, pues te llevas tú tu charolita y vas a cada habitación a ponerla. Joana, ¿me podrías decir qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? Pues convives con personas, con niños o así, de que los ayudas, pues estás ahí al pendiente de ellos. Y la mejor satisfacción es de que se recuperen y se pueden ir de alta, vaya, a su casa. Ahí digo, como en todos hay días buenos y días malos, ¿de repente recuerdas alguna historia que te haya tocado así el corazón? Sí, pues es que más los señores de tercera edad, con ellos, pues es más como que necesitan ayuda más de ti o de los bebés más pequeños también, de que pues están chiquitos y ya están en un hospital. Pues eso no, vaya, no sería lo recomendable estar, que estuvieran ellos, ¿verdad? ¿Cómo es tu vida al salir ya de tu turno de trabajo? Sí, yo normalmente salgo temprano. Ya de aquí voy a la casa con mi familia y tengo dos hijos, entonces pues con mis dos hijos. ¿Y cómo llevas ese equilibrio, verdad, del trabajo y ser mamá? Pues, sí está cansado, pero pues tiene uno que trabajar para allá, para darle lo mejor a tu familia. Me comentabas que ya tenías aquí cerca de dos años, trabajando dos años… Como dos años, ocho meses más o menos, ya trabajando. ¿Y cómo ha sido tu experiencia? Aquí está muy, muy padre el trabajo y muy like, vaya. Y ya por último, ¿qué les puedes decir a nuestros amigos de posta que nos ven, que sepan algún mensaje de la enfermera Joana? Pues, aquí si vienen a visitar al Miller, pues aquí voy a estar con ustedes. Estoy en el departamento de hospitalización y pues lo que necesiten. Muchísimas gracias por tu tiempo, por la explicación y muy buena mano de Joana. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!